Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y entre otras noticias les informamos que la Unión Sindical Obrera Uso Arauca realizará un taller de manejo de la industria petrolera para los líderes comunales del departamento de Arauca. La conferencia estará a cargo del experto en petróleo, Oscar Banegas. El Sindicato de la Unión Sindical Obrera Uso Arauca realizará un foro durante el fin de semana para los comunales del departamento sobre el manejo de la industria petrolera. Un taller para, digamos, entregar especialmente a los compañeros, a los comunales que están en torno a la zona de influencia de lo que es el proyecto YANOS 42, herramientas de conocimiento sobre el manejo de la industria del petróleo. Es decir, que la gente tenga claridad de lo que significan estos proyectos petroleros, de cómo, digamos, está la legislación petrolera en el país en la actualidad, de cómo, digamos, es el manejo ambiental que, digamos, es bueno propiciar en las comunidades frente a la explotación petrolera, el tema relacionado con, digamos, el pasado, presente y futuro de la explotación petrolera en Arauca, con el antecedente que tenemos de Caño Limón. Ya tenemos 30 años, ya, digamos, tenemos una experiencia de qué ha significado la explotación petrolera en el departamento de Arauca. Durante dos días, la Unión Sindical Obrera Uso le entregará estas herramientas a las comunidades que viven aledañas a los complejos petroleros en Arauca. Entonces, queremos entregar todas esas herramientas a las comunidades para que, digamos, se formen su idea, para que, para también en sus, digamos, formas organizativas sepan cómo manejar las cosas. Hay una experiencia muy importante que vamos a expresarles a ellos, es la experiencia de organización de Juncali y de Jacut. Ellos han tenido, digamos, ya cinco o seis años de experiencia en el manejo, digamos, de las relaciones con las empresas petroleras, en este caso Oxy. Y es bueno, digamos, que esa experiencia se les cuente, la sepan, para que también, organizativamente, independientemente, ellos puedan, digamos, tener un relacionamiento con las empresas. Uno de los conferencistas será el licenciado Óscar Banegas, quien es experto en política petrolera. Vamos a trabajar con el profesor Óscar Banegas, él maneja todo el tema de política petrolera. Vamos a trabajar, digamos, el entorno del petróleo en Arauca, que lo va a manejar el doctor Libardo Sarmiento, quien hizo, digamos, un estudio encargado por la Uso sobre los 30 años de protección petrolera en Arauca, estudio que quedará en sus manos también. Y, digamos, el tema laboral, que es el que a nosotros nos incumbe más, pues bueno, ofrecer, digamos, esa voluntad, esa experiencia nuestra, para, digamos, establecer las pautas del relacionamiento obrero patronal con esa empresa y los trabajadores. Ese es un elemento adicional. También estará el abogado araucano José Luis Sallagos, quien estará a cargo de la parte jurídica. Exigibilidad de derecho lo hemos denominado. El doctor Sallago va a hacer esa exposición y vamos a hablar de los... ¿de qué? De las... Algunas acciones constitucionales. Que la gente sepa que es la acción de tutela, que es la acción de cumplimiento, que es, digamos, la acción popular, que es, digamos, las acciones colectivas y de grupo. Entonces, vamos a trabajar esos temas que la gente, por lo menos, quede con una idea. Y, posteriormente, pues habrá que reforzar ya con ellos, en talleres o en la práctica, en las veredas, donde haya que hacerlo, pues esos temas, pues, de fortalecimiento de sus modos organizativos. El taller se realizará el viernes y sábado en el auditorio de la Unión Sindical Obrera Uso en la capital araucana.